llaneros llaneras escuderos escuderas desde este nuestro canal uno grande y libre tanto vuestro como mío me gustaría dedicaros unas palabras para despedir el año 2022 un año en el que hemos empezado una lucha nueva una lucha justa una lucha por dar voz a los animales maltratados y abandonados dar voz a los menores sobreexpuestos a las personas mayores estafadas a las personas vulnerables donde ya hemos cambiado más de mil vendas por el antifaz donde ya hemos abierto los ojos a muchas personas sin que nos lo pongan fácil sin que haya que dejar de sudar la gota gorda para conseguirlo pero que junto a las llaneras y escuderas aunque sea poco a poco vamos dando pasitos de hormiguita que siempre serán mejor que los de cangrejo esta noche vieja no bebáis mucho si no usaréis un abelino en vuestro cerebro y acabaréis felicitando a la gente el año 2084 quería también felicitaros con algo gracioso con algo increíble tierno sexy dulce pero no va a poder ser porque yo no entro por la pantalla y feliz año abelino comienza este año haciendo deporte corriendo para practicar porque creo que te va a hacer falta y cénate en noche vieja un buen lomo porque va a ser el único que vas a doblar y pida a los reyes una neurona nueva que la vas a necesitar también feliz año carlota que el año nuevo sea como un lienzo blanco blanco como las orbes esas seres de luz que flotan en el chabolo para protegerte y llenarte de energía y no son polvo no ser malas lenguas son orbes cénate un gazpacho con mucho vinagre mucho mucho vinagre y pídele a los reyes magos unas crocs nuevas un poco de vergüenza una pizca de bondad y deja de aprovecharte de terceros a este año nuevo feliz año antonia que el año nuevo el año nuevo te des cuenta que está mal sobre exponer a los menores mentir engañar y aprovecharse de tu familia para lucrarse para beneficio a un canal no te digo nada de cenar en noche vieja porque en el tema comida para ti todos los días son noche vieja pídele a los reyes que te traigan algo de empatía feliz año cintica que el año nuevo te haga entender que no es más importante un canal que tu hijo llorando para que no se te tenga que ir la mano y que este año entiendas que asociaciones y sitios como caritas etcétera son para ayudar a los más necesitados son para eso para ayudar a los más necesitados pídele a los reyes que te traigan un poquito de verdad para no ser tan mentirosa y un poco de cordura para dejar de grabar mientras conduces y hablas al móvil mientras conduces y llevas menores en el coche feliz año con una lágrima casi en los ojos para asia y y áfrica ser muy fuertes nos queda otra y si lo veis jodido correr y venir que yo os cuido y os doy el amor que nunca os da allí son los dos seres que más penas y más lástimas me dan de todo esto junto a la niña pero de la niña me gusta hablar mucho menos pero desgraciadamente yo tengo dos perritas y esas dos perritas que están allí son las que más están pagando los platos de estar donde están y de vivir con quien viven así que mucha fuerza mucha fuerza a esos dos pobres animalitos asia áfrica disfrutar lo que podáis iros con el vecino cuando tengáis frío o tengáis hambre iros con el vecino porque aunque para ellos seamos jamás el malo seguro que os cuida mucho mejor de lo que os cuidan vuestros dueños mucha fuerza asia mucha fuerza áfrica y feliz año llaneras escuderas que deciros a vosotras que no os haya podido decir ya no que sin vosotras nada de lo que hemos conseguido hubiera sido posible que sois las mejores que aunque seamos poquitos que para mí ya son muchos pero aunque solo seamos mil y algo no me cansaré de decir que es la caja de comentarios con los comentarios más guays y divertidos y con más respeto del mundo mundial que son vídeos que pueden tener pocas visitas coger pero vas a los comentarios y el buen rollo que hay es espectacular como nos reímos juntos como nos tronchamos como nos enfadamos juntos pero juntos siempre juntos porque sólo juntos se pueden conseguir las cosas este canal es mío si me va a monetizar sólo a mí sí pero quitando todo eso todo eso este canal es tanto vuestro como mío porque sin vosotros nunca nada sería posible espero que en estos momentos que estéis escuchando esto espero que en estos momentos que estéis escuchando esto estéis celebrando celebrando la noche vieja y celebrando el nuevo año con vuestras familias con vuestros seres queridos y el que no deciros lo mismo que os dije en noche buena nunca llueve sin que pare feliz noche vieja y feliz año a todas vosotras y todos vosotros tanto mujeres como hombres me da igual a todos los que estáis aquí apoyando cada día luchando cada día conmigo en este canal feliz año nuevo y que este nuevo y que este año nuevo os traiga todo lo que os merecéis y os haga cumplir vuestros sueños muchas gracias por estar siempre ahí y hoy más que nunca bailamos festejamos lo que vosotros queráis comentarme hacéis lo que queráis feliz año feliz noche vieja sois las mejores os quiero chao 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 chao